Muy bien, creo que es un campeonato de China con mucha experiencia y mucha experiencia, y estamos haciendo bien hasta ahora, dos jugadores, dos ganas. ¿Cómo fue el torneo? Sí, muy bien. Creo que los jugadores están muy felices, las personas están traiendo a nosotros muy bien y esperamos que nos hagan muy bien los jugadores. Aquí en Ciudad de la Gente nos ha tratado muy bien hasta ahora, estamos muy contentos y esperamos que esto se siente. ¿Cómo te sientes aquí en el Chelsea? Tranquilo, tranquilo, esperando una oportunidad y ver mi futuro porque todavía no está claro. Vamos a ver, esperemos que sea un bonito partido.